Y seguimos informando acerca del caso de los dos jóvenes que cayeron de un edificio. El fiscal general informó que un testigo clave habría dado información de suma importancia para esclarecer este hecho. Revisando la diligencia respectiva, a la fecha han declarado cuatro personas, según consta en el cuaderno de investigación y en el sistema de la fiscalía, tres personas de sexo femenino y una persona de sexo masculino, los cuales han colaborado dentro de la investigación con sus declaraciones, puesto que algunos vivían incluso dentro del mismo condominio, un piso más arriba, declaraciones que ayudan y coadyuvan dentro de esta investigación. Se ha realizado el presentado de un vehículo motorizado, en el cual se ha podido colectar también un teléfono celular, que está en evidencia de la FLCV conjuntamente con la fiscalía, que el vehículo motorizado sería del señor Dagner, así también los aparatos celulares están colectados, se están realizando las respectivas felicias. ¿Esto sería la mejor amiga? Ella declaró que habría una reconciliación previa a lo que pasó. Sí, se podría decir que sí.